Bueno, hubo con distintos sectores una reunión que ya estaba programada para el día de ayer a las horas 10, en donde se conformó una mesa de trabajo para discutir, digamos, a cada persona que le tocó el terreno, porque hay muchas versiones, muchas denuncias, entonces se va a analizar conjuntamente con el organismo de Tierra y Hábitat, los distintos organismos barriales y el municipio, para que la persona que recibe el terreno realmente cumpla con todos los requisitos y realmente lo necesite. O sea, hubo muchos grupos que se han conformado y todos reclaman lo mismo. Sí, la verdad que se han conformado nuevos grupos, podríamos decir que son desmembramientos de grupos ya existentes, la idea es que se cumpla lo que dice la normativa y que el terreno llegue aquel que lo necesite realmente y que no tenga ni adjudicado una vivienda por el IPB, ni un terreno, ni otra propiedad. Entonces lo que se va a hacer es reunirnos con los distintos sectores y trabajar en cada una de las carpetas que se han presentado. Lo que sí yo pedí, digamos, como representante del municipio, que tengamos la responsabilidad y la prudencia también de cuando se indica a alguna persona que realmente sea... Que no sea una casa de bruja, digamos. Claro, que sea el convencimiento de que realmente esa persona no está en condiciones. De todas maneras, para eso están los organismos provinciales para determinar si esa persona tiene otro inmueble o no. ¿Esto se va a hacer también con aquellos que ya son adjudicatarios o solamente con los nuevos, los que van a ingresar o que pueden llegar a obtener un terreno? No, no, el pedido es justamente con los que ya están adjudicados desde el 2013 y es de diciembre del 2013 y el pedido que hice, que justamente se ha pasado un año y 3 o 4 meses, entonces la persona puede haber adquirido o puede haber sido beneficiado con algún tipo de vivienda. Lo que sí, vuelvo a insistir, he pedido la prudencia y la responsabilidad de los distintos sectores para que esto, como dice usted, no sea una casa de brujas y que realmente el terreno vaya a aquella persona que cumple con los requisitos y realmente lo necesite.